No creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada que nadie cree No deja pensar, no deja crecer, no deja mirar Yo por suerte puedo ver que es la decisión de que nadie No orejo el gigante no es tuyo No entra la absolución, destrucción Ramones de mi vida, bailan con pie Cantemos es cabezas y bom bones y sirve Lo que estás buscando, los cuantos morios la ciencia No sólo es tuyo, no he res Erenado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!